hola qué tal amigos buenas tardes los saluda con mucho gusto su amiga diana y el día de hoy estamos en un videíto más por aquí compartiéndoselos desde la cabeza de lázaro cárdenas por aquí ubicado en el municipio de tlapehuala guerrero por ahí pues estamos compartiéndoles este este bonito videíto para todos ustedes para todos los amigos del canal de youtube que tarde con tarde pues siempre nos andan siguiendo por ahí con las transmisiones totalmente en vivo y también para que se suscriban al canal de youtube a juchitlán del progreso recuerden que por medio del canal pues estamos compartiendo diferentes videítos de todo lo que tenemos en nuestra linda tierra caliente y también pues recuerden que por ahí les estamos compartiendo las transmisiones totalmente en vivo así es que suscriban se den en la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las transmisiones que les estamos compartiendo totalmente en vivo para todos ustedes recuerden también pues compartir cada uno de los videítos cada uno de los bailecitos que por ahí les estamos compartiendo déjenos un like en cada en cada videíto y vamos pues por ahí a disfrutar a disfrutar de esta bonita vista que ahorita pues estamos en temporada de lluvias y todo pues se ve muy muy bonito saludos para mi abelito cortinas a la amiga mirando un poquito al amigo liborio molina a nuestros amigos del canal de youtube también saluditos bendiciones a todos los de la radio la sonita de ajuchitlán y vamos a por ahí a dejarnos con este bonito recorrido pues por aquí la cabeza de lázaro cárdenas como les comentaba está ubicada por ahí ubicada por ahí a un costado de la carretera que nos lleva hacia arcelia teloluapan igual a chirpancingo y también pues es la misma carretera que nos lleva hacia ajuchitlán del progreso a ciudad altamirano por ahí así es que cuando pasen pues vengan por la carretera pues pasen por aquí a tomarse la foto ya que es muy famoso muy famoso y muy conocida la cabeza de lázaro cárdenas que por aquí por eso estamos compartiendo a todos ustedes y también por ahí pues suscríbanse al canal de youtube porque próximamente por ahí les estaremos compartiendo nuevos nuevos videitos con las guapas señoritas que tenemos en nuestro lindo ajuchitlán del progreso por ahí y le vamos a estar compartiendo más videitos con la amiga Citlali que por ahí pues también estamos por ahí en una sección de fotos y en las secciones de vídeos recuerden por ahí pues suscribirse porque se los vamos a estar compartiendo en el canal de youtube ajuchitlán del progreso para que no se pierdan nada nada de estos bonitos paisajes por aquí que como les comentaba pues es temporada de lluvia y todo todo se pone muy muy bonito atrás de esta cabeza también está una pequeña cuevita que es muy conocida también varias de la gente que que vivimos aquí cerca pues siempre cuando vamos para arcele o para chilpancingo igual a siempre pasamos a tomarnos la foto ahí y también pues se los vamos a estar compartiendo ahí junto con la amiga Citlali así es que ya saben suscríbanse al canal de youtube ajuchitlán del progreso y del otro lado en frente de la cabeza de Lázaro Cárdenas pues tenemos el museo regional de Lázaro Cárdenas ahí nos comparten pues toda la biografía de Lázaro Cárdenas de todo lo que fue de su vida todo todo lo que hizo ahí está en el museo regional de Lázaro Cárdenas y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.